Música Por quien es tanto vale, mi padre un día me lo dijo, al pobre nadie lo queda, al rico que sobran amigos, amigos yo tengo, y esos siempre van conmigo. Música Por un gran remolino, viejo no me ha llegado, se vino fuerte al boltero, sin paz el albergaron, y ahí para adelante, mi pobreza se ha acabado. Música Tras el miedo al inicio, lo tengo comprobado, tuve que aventarte al agua, a lograr lo que desearon, tengo dinero y poder, y mucha gente animando. Música Cuando me pongo a comer, pues me caló la temporada, y el poquita perdido, mi caudillo siempre loca, la vida me estará conmigo, y el gallo decir malo. Música 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 Voy a caminar a la sierra para despejarme la mente. Música 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 Quizá algún día me quedará, sabes que la verdad es un grado, pero seguirás contando, voy a nacirte marcado.